Música Me considero generador de contenido, productor desde hace muchos años porque ahorita lo llaman generador de contenido los que están en las redes sociales pero nosotros hemos creado contenido desde hace dos décadas o más de dos décadas contenido musical, programas en vivo, programas grabados, micros como productor, como director de radio, de producción, coordinador bueno siempre hemos generado digamos producciones, contenido para todas las personas que nos han escuchado a través de la radio durante todos estos años Música Música